Amigos de Whisky Lucan TV, ¿cómo están? Pues nosotros muy contentos, nada más y nada menos que en la Colonia San Fernando, a punto de ser testigos de una gran obra de teatro. Comenzamos. El grito de la Llorona ha vencido las barreras del tiempo y el lugar, convirtiéndose en parte esencial de nuestra cultura. Con la presencia de autoridades municipales, más de 1.200 personas en la Colonia San Fernando se conmovieron con la narrativa de esta emocionante historia. Pues muchísimas gracias al presidente que siempre nunca se olvida de San Fernando. La comunidad está bien agradecida por estos detalles, hoy en un día tan especial. Muchísimas gracias. ¿Les gustó? ¡Sí! Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a quien hizo posible esto, que es nuestro presidente municipal, Enrique Vargas, que ha apoyado muchísimo aquí San Fernando. Y pues vamos a seguir trabajando gracias a nuestro presidente municipal. El entusiasmo de los asistentes se vio reflejado a través de la creatividad de sus atuendos. Los más pequeños de la casa recibieron calaverita disfrutando aún más de esta celebración. Yo considero que este tipo de acciones son muy benéficas para la colonia. No teníamos nosotros este tipo de eventos. Ahorita como los han ido llevando a cabo, creo que la colonia una se da a notar y se motiva para poder seguir echándole ganas. Sí me gustó la olla de tanto y que siga haciendo más. Ya se sedique Vargas por la hora de tanto. Sí, da miedo. A todos los niños les gustó, estuvo padre, mucha diversión. Pues que son eventos muy padres y que sigan así siempre. Gracias por todo lo que nos está apoyando. Que siga así. Es muy interesante porque transmite muchos sueños de nuestra cultura que muchas personas no saben realmente sobre nuestro país. Y que este tipo de cultura, bueno de obras lleguen a lugares como San Fernando representa un gran avance a la cultura de los pequeños. Por instrucciones de nuestro presidente municipal, se sigue llevando teatro gratuito y de calidad a todas las comunidades. Les puedo decir que la calidez del público de San Fernando hizo de esta función una muy muy especial. Y ustedes no dejen de seguirnos.